Estas son las noticias internacionales más destacadas hasta el momento. Polonia y Bulgaria aseguran que tienen reservas de gas alternativas de suministro frente al corte ruso. Más de 200 intelectuales reclaman unos Estados Unidos de Europa ante el ataque ruso a Ucrania. Putin desafía la unidad de la Unión Europea con un corte de gas que Bruselas tilda de chantaje. Las autoridades sanitarias de Taiwán han informado este jueves que el país ha registrado más de 11.000 casos de coronavirus en un solo día y ha alertado de que el territorio se enfrenta a su peor brote desde que inició la pandemia. Advierten que la situación actual con el coronavirus en España es desbocada. Las hospitalizaciones por COVID han crecido un 70% en menos de un mes, lo que supone que estamos ante la séptima ola de la enfermedad, según el virólogo Oriol Midyá. Siguen las informaciones, ahora desde América. Muchas gracias Jenny. Comenzamos con las informaciones de América. Asesinos de colombianos en México fueron condenados a 68 años de prisión. Más de 200 refugiados ucranianos están en México esperando poder ingresar a los Estados Unidos. Hepatitis infantil aguda de origen desconocido ponen vilo a varios países. Los reportes se han extendido a más de una decena de países, superando los 190 casos en el mundo. Brasil, los momentos claves en el caso contra el expresidente Lula da Silva. El Comité de ONU concluyó que la operación Lava Jato violó derechos del exmandatario. La polémica propuesta de López Obrador para reformar el sistema electoral. Con la medida, el Congreso reduciría más de un tercio de sus diputados. ¿Tendrá el apoyo necesario? Es la información para el Enlace Radial de Venezuela. Desde Bogotá, Colombia, Mayby Gómez. Diario La Nación